Nos encontramos nuevamente en nuestro segmento de salud dental con William Tardy. Hola Carla, ¿cómo estás? Muy contenta de estar aquí nuevamente en Antoine Dental Center y queremos hablar sobre los implantes. Mucha gente perdió sus piezas este 2018 y no la reemplazan porque no saben si realmente lo necesitan. Es muy importante replaciar las piezas, es así como un carro, como uno va a manejar con nomás tres llantas. Balance tiene mucho que ver, si uno comienza a masticar en un solo lado puede causar problemas con la quijada o la mandíbula o hasta dolores de cabeza. Exactamente y de repente pierdes piezas también, dicen que las de al lado y el de arriba donde no topa se comienzan a caer. Es bien importante reemplazar esas piezas, hagan sus implantes aquí en Antoine Dental Center donde el trabajo es garantizado y también te hacen el mejor trabajo porque está todo bajo un solo techo incluyendo el laboratorio. Antoine Dental Center, calidad, confianza, calidez.